27 de febrero, día para la reflexión nacional, como todos los años, sobre el tema de El Caracazo. Recordemos las causas, no las olvidemos nunca, la burguesía no debe olvidarlas tampoco. La causa del capitalismo, la causa del neoliberalismo, el incremento de la miseria, de la pobreza, producto del consenso de Washington, producto del engaño de unos políticos que se convirtieron en traidores a su propia patria y que por ahí andan aspirando a volver a gobernar a Venezuela, hay que decirle, mas nunca volverán. Y El Caracazo fue sin duda la chispa que encendió el motor de la revolución bolivariana que aquí está hoy marchando los cuatro vientos. Hoy nosotros podemos decirlo, hemos tomado un rumbo y el pueblo venezolano sabe que tiene un gobierno que le pertenece, sabe que tiene un proyecto que está construyendo y que le pertenece y sabe que tiene un presidente que jamás va a permitir que la burguesía dispare su odio contra las espaldas o los pechos desnudos del heroico pueblo venezolano. Décadas y siglos llevaban en la piel y en el alma ese pueblo que se fue de insurrección. Nadie lo coordinó, nadie lo dirigió. 27, 28 de febrero se llama El Caracazo y empezó aquí en Caracas, en Guarenas, en Los Teques, pero verdaderamente fue una insurrección popular, nacional, espontánea de todo el pueblo venezolano. Fue el venezolanazo contra el Fondo Monetario Internacional, contra el Banco Mundial, contra el consenso de Washington. ¡No se ha vencido! La oligarquía que saqueaba al pueblo hoy está derrotada, hoy es minoría y vamos a continuar derrotándola por donde se metan. Hemos reencontrado el camino de la unión, seamos capaces de mantener el camino de la unión cívico-militar y darle a este pueblo la mayor suma de paz, de felicidad, de amor y de protección. ¡Que viva el pueblo del 27 de febrero! FIB 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 CMP Gracias por ver el video